La Sopa de Telemundo El futbolista se niega a pagar la deuda de 88.000 de dólares de pensión alimenticia, pues en 2016 se llegó a un acuerdo de que Rafa le tenía que pagar 7,500 dólares mensuales al mes, mismos que no ha dado hasta la fecha. Supuestamente, desde enero pasado Márquez únicamente ha hecho el pago de 22.000 pesos mexicanos, acto que tiene muy molesta al Abad, pues a su segunda familia los tiene llenos de lujos. Y para muestra a su reciente publicación, y con motivo del cumpleaños de Heidi Micha, el exfutbolista no escatimó en su cumpleaños. Punto. A pesar de los fuertes problemas que ha enfrentado Márquez, la modelo siempre lo ha apoyado. ¡Suscríbete al canal!